Muy buenas chicas, bienvenido a un nuevo video de Fortnite Y ahora, en este momento, vamos a jugar a la arena con Alphakiler Alphakiler por favor, presentate Alphakiler, presentate, güey Bueno, pues como ven, tenemos la skin nueva de Isabel, así que Gracias a Alphakiler, gracias a Alphakiler me la pudo conseguir Así que, vamos a jugar esa partida de arena para ver cómo nos va Y bueno, nada, así que, vamos allá Alphakiler, ¿dónde caemos? Donde siempre Donde siempre vamos, capos Bueno, es la pierna, el mando no quiere cargar No sé Alphakiler no esté hablando cosas así Cállate, güey Vamos, vamos para caserío Colesterol Caserío y colesterol, vamos allá Incluso, incluso, o sea, le recomiendo caer ahí, o sea, porque Hay buen loot Hay buenas armas Spot Tú O sea ¿Y sabes cuántos splashes me llevé apenas caer? ¿Cinco? ¿Seis? Me llevé dieciséis splashes Oh my god ¿Vieron? O sea, pues por eso nosotros caemos siempre en casa, o sea, en la mayoría de las partidas caemos siempre en caserío colesterol Por eso, porque puedes conseguir muchos splashes, muchas curas y todo Y también no cae en media partida, o sea, lo que caen son como dos duos o tres duos así Y ahí nosotros podemos aprovechar a ese Entonces Si ustedes son personas que les gusta jugar con caer en zonas de kilómetros Con pura gente, pues, les recomiendo colesterol, así que Vamos a ver a quién matamos Alphakiler no mueres que todavía no tengo arma Eh, yo tengo a dos acá, pero bueno, estoy de chino Tengo una puta pistolita ¿Qué tengo? Están debajo mío No tiene, no tiene escudo Pero ven pa' acá Espérame Espérame ¿Se ha quedado? No, mi mamá Se pudiera caer, ¿dónde? Ah, tengo tres personas acá ¿Cuántas? Tres 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 patadas, dale cuatro aguas Si quieres están peleando, ¿hí? Están ahí del lado y están peleando ¿Qué? Es una... ¿Ahora? No, 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 no Otra skin tráiler, la... ¿Cómo se llamaba? ¿Tiene capuche? Algo parecido, no es una capucha si no es más como... Tiene lentes y coletas. La... ¡Ay! La tengo a la punta de la lenda. Es porque yo estoy raro. ¡Cristal! La cristal, es una cristal. Sí, ahora se la vi. ¡Cómete primero los chiquitos! Me lo voy a hacer pura spaminada. De a una. Oh, pues sí, colmi tarjeta, revirme y vamos a pelar dos veces. Ahí está. Ahí está. O sea, para los que... Para los que crean que estoy haciendo campos, o sea, no... No es el campo, pero es que... Es salvar la partida, y por dónde se viene. Exacto, o sea, como que queramos salvar la partida y no perderla, por eso es que estamos... Eh... Alfe, no te voy a revivir aquí, eres muy arriesgado. Sí, 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 chill, chill. Te voy a revivir aquí. Debería marcarme. ¿Dónde te marcas? Tengo... Esa zona nos para desbloquear así que cuando caiga... La desbloquearé. No, 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 no. No... Eh... Eh... Hay más perto, ahora no tengo que ir allá... Eh... Benchka Chukity nema, acá está mentira. el macro no es para invos, el macro es para para editaciones, conclusiones, así pero macro no es un problema está cargando, está cargando no, paso, paso a ver bro, te voy a dejar esta casa para ti te no suelte de lutear lo logré, ya no me están doliendo las piernas a ver, se buguea si, yo una vez hice eso con una amiga, estaba muy creativa yo estaba dentro de un cono, el fuera, y lo reviviendo no se como, lo estaba reviviendo si, pero se buguea ahí también es un nuevo esto me abro tem ahí quedan bastantes, mira, escudos otro más me abro escopeta para ti coño, pero coge las balas oh, el sniper obligatorio que es para mí eh, bro, ven, ven bro tirate los minis escudos yo me llevo las lechugas tengo ocho lechugas llévate ese digo bro, llévate el bote que me llevo los pescaditos yo me llevo las pescaditas te lo meto una que me llevo las pescaditas eh, que te pasa si sigamos a... no se a... no se a... te quedes quieto no tenemos buenos o sea, yo pelo menos no tengo escopeta, rifle, sniper pescaditos pero creo que no tenemos tanto como yo ahora no, me cae encima no, no, no se dice árbol va hay gente atrás escucha disparos no le tengo atención como decimos en creativo si no me disparas, no te disparas si no me ves, no me ves eso es verdad tiene totalmente la razón, alfa killer tiene la razón si tú no me disparas, yo no te disparo si tú me disparas, obvio obviamente que te voy a disparar, ¿sabes? no me voy a terminar siendo un cara, verga no me voy a terminar siendo un cara, verga si no te doy se me acaban los puchos que me acaban los puchos que me acaban los puchos oh, que cool que tiene potente viejo yo me llevo a este... tú lleva a este decedor vamos a ver ahí Vamos para el cruce cremoso Bájate, bájate De allá Toma, toma, le maté el chute Corre, corre, ven, ven, corre, corre Yo estoy yendo, yo estoy yendo Muerto Yo acabo de hacer algo muy raro Me estampé en el carro con un árbol y se rompió el árbol Y también explotó el carro Eh, como le metí ese ejército, no sé Como le metí ese ejército, no sé Pero eso fue un buen... No, hijo de puta, hijo de puta ¿Cuántos son? Uno o dos Eh, creo que es uno, pero le llegas en llegar No, 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 son dos Ven, 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 ven Ven por aquí, ven, ven, ven No, no, ven, ven, ven No, no, ven, ven Ah, es que aquí les ven Espera, espera, espera También Estoy en el loot del, ¿vale? Oh Teni... Ebro tenía dos... Ebro tiene cinco... Cinco estos, llévatelos Ya logró ahí, ahí está No, no disparemos No, no disparemos No, no disparemos No, no disparemos Tranquilo Ven, ven, ven Agachaditos Agachaditos Ah, ah, mira Y también les recomiendo el... El rifle sin mirilla, bro Es que tiene un aimbot increíble Así que... Yo se los puedo mostrar Tengo... Tengo... Tengo creo que un... Tengo que un... Tengo que un... Clip de... De eso... Para que lo puedan ver Y eso... O... O te lo llevo a su... O me lo llevo... Eh, bro Estare ahí viendo, estare... Estare ahí viendo, vente, vente, bro Eh, ya sé dónde, ya sé dónde Cerquita Solo subimos la montaña Y llegamos a la camionera Si, bro, lo sé Le quiero matar que ha hecho Como el otro ¿Qué? No te les he hecho Esto es que no tenemos tiempo Ya revivo O sea, hagamos 3, 2, 1 al tipo Que está reviv... Que reviv... Que reviv... Ah... 23, 23 Eh... ¿Está grateado? ¿No vas a...? Dale, dale Dale, dale, dale Ya ve, dale Eh... También hay gente atrás, que va Ahí, hay gente atrás. Ah, ahí, bro Ah... No... 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 Alerta, es comer Coño... Está en esa box, está en esa box ¿Vuelto? Nice. Ven conmigo, Key Hay gente atrás Pro... ¿Cómo no quieres que te deletearas si mira el clase de... De... De sus fusiles que tengo? Vamos a tomar en cuenta Toma, bro ¡Coge eso! Espera, espera Déjame Gastar un poquito Este poco incita a los niños a hacer cosas Comer hongos del piso Comer pescados azules Sin cocinar Sí, ¿verdad? ¿31? ¿20? ¿20? ¿31? ¿Cuándo se quede quieto, bro? Le voy a pegar a ese clase ¿Qué quebra? Sí, bro, toma Ahí hay uno Ya tenés 4.000, ¿verdad? 5 Que alguien salga, bro, para que tal es como le vuelo el casco Ah, 200 y para su casa Oh Dios, 200 y para su casa ¿Quieres ir a pelear? No, tú, 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 tú Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a ir agachándonos Si se va más rápido Quédate quieto Alfa, ¿quién es como el que es allá? WTF No, no sé, la verdad Ok, pero tenemos que ir agachados Escopete en manos No se fusilen Escopete en manos Sí, pero Sí, pero Sí, pero No, 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 no Los que están acá Están peleando solo los dos Deja que se se oye, no, no, no. Queda uno. Fuera una de las que amoneta, corre, corre. Uy, hay banda esta noche. ¿Serio? Pues están tocando acá y no sé si sea una banda fácilmente. ¡Oh! Regalos, vente. Uy, deja, 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 deja. Quiero hacer toque no hablo de esos. Vente, los dos. Oh, a mi, Dios. ¡Muerto! Aquí hay... Llegan a luz, llegan a luz, llega gente a luz. Vos tenés una skin, ¿verdad? ¿Qué? Que si vos tenés una skin. Eh, sí, tengo una que se. Si quieres cogete el... 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 el rifle. No importa. Vente, yo me... ¿Me das balas? Vente, vente, vente. Oh, bro, tengo ciento... Tengo ciento y pico. Oh, my. ¿Y el rifle? De rifle tengo doscientas. Gente ahí, llega Spiderman. Oye. Oye. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Vamos, vamos. ¿Vale? ¿Vale? Verás que a eso me le metí doscientos. Volveron las... Volveron las... Volveron las gritas... Que tú pasé en el armando. Pégale por detrás, pégale por detrás, pégale por detrás. Pégale por detrás. Ah, ahora son dos. Ne... Se necesita aquí. Estoy contigo, estoy en high Llego, llego, llego Ven, sube, sube Tengo uno aquí Ven, 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 ven Boxea, boxea Dame, me pongo esta bitch Oye, pero tenemos que ir a zona Sí, pero lo sé Ellas van a intentar Ir a zona Eh, está una vida, está una vida Pero, ¿cuál de los dos? Entra, 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 entra Crack, ahí si mueve ese Corre, corre Dame, sube No, Chucky, regresa, regresa No, 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 no No puedo Otra vez lo querés subir Uy, se la mata ¿Por qué no les dan por hacer conciertos estúpidos en la noche? Pero, ¿por qué no vienen? Cerrado, mira Brother, me voy a arriesgar No, no, no No, no, no Y vuelves en la paz En la paz que había ahí Pues acaso Lo que dijo Alpha De los macros es falso Así que ¡Que brega! No mames No lo veía Es de resistencia No, no, no No era que me lo mató Dame de atender